¡Muey! ¿Qué pasa, madafacas? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lleváis el fresquito ahora? Pues yo por lo menos lo llevo bien porque tengo un sombrero, iba a decir, un gorro de estos ahí, bien bonicos, para soportar el frío. Bueno, antes de empezar el vídeo me gustaría deciros una cosa muy, muy cortita, ¿eh? Y es que al parecer, las alertas de YouTube, esto de que de repente te avisa de Antolófero ha subido un vídeo, pues parece que van un poco mal. YouTube, entre actualización y actualización, pues la está cagando un poco. Así que me gustaría pediros que le dierais a la campanita esta de aquí abajo, le dierais a activar. Mientras yo espero bailando, ¿vale? Bueno, dicho esto, empecemos el vídeo. El otro día subí el tag de mi primera vez. Y no os voy a mentir, sinceramente yo cuando vi ese tag así, sin ver el vídeo, pensaba que la gente iba a hablar de su primera vez sexual, ¿no? Esto no es mentira, de verdad, ¿eh? De hecho, en ese vídeo hay algunos comentarios que dicen que pensaban que iba a hablar precisamente de eso. Pero bueno, como yo lo sabía, propuse en el tag de mi primera vez que si llegábamos a 20.000 likes, hablaría de mi primera vez sexual. Pues bien, una vez más se ha demostrado que los madafacas de este canal son lo puto mejor de este mundo y habéis llegado a los 20.000 likes. Es que cuando se os mete algo entre ceja y ceja, de verdad, ¿eh? Pero por eso os quiero. Así que nada, aquí estoy para hablar de la primera vez que me acosté con una chica. Bueno, empecemos desde el principio. Tenía yo unos 14 o 15 años. Como ya visteis en mi vídeo de la relación a distancia, yo en esa época no es que fuese muy agraciado, por lo que no solía tener muchas novias ni ligaba mucho, ¿vale? Pero de repente una chica de clase me entró por los ojos de una forma maravillosa. Esto que ya tiene su grupo de colegas, yo tengo mi grupo de colegas y al final, no sé por qué, de la noche a la mañana se juntan. Hay una anécdota muy graciosa y es que al principio esta chica solo me hablaba para decirme que le gustaba a otra chica. No me dijo nombre tampoco, así que es como si te dijeran, oye, hay 100 millones de euros escondidos. ¿Pero dónde? Dime dónde buscar, por lo menos, ¿no? Un algo. Nada. Me están llamando. ¿Pero por qué suena tan fuerte? Mi móvil está en silencio y suena en el ordenador de una forma que te cagas. Pero bueno, no pasa nada. A partir de ahí esta chica y yo empezamos a hablar, a conocernos un poco más y a mí me empezó a gustar. Sí. ¿Cuál era el problema? Tenía novio. ¡No! ¿Por qué? Pero oye, no pasa nada. A mí me gustaba, me dolía verlos juntos, pero no pasa nada. Pasó el tiempo y lo dejaron, lo dejaron. ¿Y quién estaba ahí para consolarla? Yo. Y nada, al final pues surgió el amor entre nosotros y todo era muy bonito. Ojo, información relevante para esta historia. En esa época yo llevaba aparato. ¿Y qué importancia tiene? Bueno, ya lo sabréis, ¿vale? Esperad un poquito, no seáis impacientes. Con la chica todo era maravilloso. Pero bueno, llegó un momento en el que ambos queríamos o más bien nos sentíamos preparados para pasar al siguiente nivel. Es decir, ¡folle! Hacer el amor. Y bueno, lo estuvimos hablando, pensando en cuál era el mejor momento para hacerlo. Porque oye, esto no es que digas, venga va, esta noche follamos tú, venga y pim pam y fu y plang y pum. Pues no. A esas edades todo es más complicado, porque no dependes de ti mismo. Eres menor de edad y dependes de tus padres, de que si están en casa, que si no sé qué, es todo muy complicado. Y sí, ya que hablamos de padres, pues sus padres eran un poquito controladores. Por lo que ella siempre tenía que estar dando cuentas a sus padres de dónde estaba, dónde iba, qué tiempo tenía para estar con alguien. Bueno, en fin, una locura. Al final decidimos un día, y aquí lo de la información relevante. Decidimos que cuando me quitara los aparatos, quedaríamos en mi casa para estudiar y celebrar que me habían quitado los aparatos y empezaba una vida nueva. Es decir, ¡folle! Cálmate, coño, cálmate, Antón. Todo iba perfecto. Me saltaba a clase porque iba al dentista, me quitaron los aparatos y ese día llegué a clase así. Good morning, USA. Y bueno, ya terminaron las clases, quedamos para ir a mi casa. Estudiamos un poco, obviamente, porque lo primero es lo primero. Aunque sinceramente lo primero en mi cabeza era ¡folle! Pero bueno, estuvimos hablando, todo muy bonito, sin forzar nada. Y un poquito más tarde fuimos a mi habitación y empezó el desastre. Que si el preservativo no se abre, que si cómo se pone, que si trae te ayudo yo, que si por ahí no es, o sea, bueno, o sea... Pero bueno, ya después de un rato, pues empezó lo que viene siendo la magia. Y si me lo permitís, no vamos a entrar en detalles, ¿vale? Pero algo tenía que salir mal y no era precisamente lo de los preservativos, porque eso es algo que puede pasarle a cualquiera y ya está. Luego tiras para adelante y fin. Pero no. ¿Recordáis que os he dicho que sus padres eran un poquito controladores? Pues lo eran. ¡Y mucho! Pues no pasaron ni 10 minutos desde que empezó la magia y ya, ¿qué pasó? Picaron al timbre y yo ¡no! ¿Quién era? Su santísima madre que venía a buscarla. Pero ¿qué pasa? Que tenía un sexto sentido de alerta con su hija. ¿Por qué tenía que llegar en ese preciso momento? ¿Por qué? Así que nada, mi primera vez sencillamente se quedó en Beth. Y ya está. ¡Hasta luego! Luego ya más adelante con la experiencia de la primera pifia, pues, todo surgió bien. Y no me tuve que quedar con ese calentón que de verdad parecía que eso iba a explotar. O sea, esa madre, esa madre no fue consciente de que yo podría haber muerto ese día. Y ya está, esa fue mi primera vez sexual. Así que nada, yo chicos y chicas me gustaría daros unos cuantos consejitos para el que todavía no haya tenido su momento glorioso. Primero, muy importante, usar preservativo. A pesar de que mis problemas al principio con el preservativo eran evidentes, de que no sabía ponérmelo y tal. Pero vosotros, yo qué sé, practicar antes. Poneros un preservativo o cualquier cosa y así, pues, practicáis. Y ya está. Y si sois mujeres, obligad a el chico a que se ponga el preservativo, ¿vale? No os dejéis engañar, ¿vale? Que te libras de muchas cosas. Y segundo, tenedlo siempre claro. Es decir, yo tenía claro que quería que mi primera vez fuese con esta chica. Porque es un bonito recuerdo. A pesar de que todas las historias que he escuchado han sido un poco de what the fuck. Pero es bonito que sea con alguien que realmente te importa. Y que no sea una noche de borrachera con alguien que ni te acuerdes, que ni te importa, que no sabes ni quién es, no lo conoces. Y al día siguiente, pues, te vas a arrepentir sí o sí. Y nada, chicos, espero que os haya gustado. Si es así, pues, ya sabéis. ¡Pum! ¡Like! ¡Waaah! Y apoyad el vídeo bien fuerte. A ver si conseguimos que este vídeo también esté a la altura de mi primera vez tag. Y llega a los 20.000 likes. Y nada, dejadme abajo en comentarios vuestras experiencias. La primera vez, si se pueden contar, si no se pueden contar. Pues, que yo siempre, ya sabéis, que estoy ahí. Estoy ahí comentando con vosotros todo lo que queráis. También me gustaría decir que ahora, en este momento que estáis viendo este vídeo, yo estoy de viaje, ¿vale? Por lo que a lo mejor no voy a poder subir... Bueno, seguro que no voy a poder subir vídeo el miércoles. Y no estoy seguro de poder subirlo el domingo. Así que a lo mejor estáis unos cuantos días sin vídeos. Pero tranquilos, porque cuando vuelva, llegará el vídeo más épico que ha habido en la historia de este canal. Porque, básicamente, me voy a visitar las siete maravillas. O sea, va a ser un vídeo de la hostia, de verdad. Un viaje... ¡Pum! En fin, chicos. ¡Un beso, ¿no o qué? ¡Yija!